Ok. Ahí están los señores jueces realizando la medición de la punta señal de que tenemos los primeros adicionales en el movimiento correspondiente y bueno nos acompañan el día de hoy para sancionar adelante. La punta una longitud de quince metros en tres tiempos. Quince metros en tres tiempos indica el señor juez Pedro Rubén González que nos acompaña desde la localidad de Jiquipilas el día de hoy y ayudado en en las decisiones el señor Joel Iván Díaz. Encargados de aplicar el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería y de la convocatoria de este circuito charro. Vemos a Luis Oropesa trabajando ya en el rectángulo adyacente tratando de asentar a la perfección del cuarto trasero derecho en el movimiento llamándolo ya por el lado del treinta treinta para llenar el ojo de los señores jueces y sumar la mayor cantidad de adicionales en el movimiento de los lados y posteriormente en el de los medios. Por lo pronto el competidor le da el chance a la cabalgadura de que tome una bocanada de oxígeno para poder llamarlo para el lado contrario. Ahí está el trabajo de los medios iniciando de buena manera con esta bonita cabalgadura que ya nos la ha presentado varias fases y que le ha brindado grandes satisfacciones en diferentes competencias y vamos a ver qué puede ser. Peleando los primeros puestos en la suerte de la cala de caballo el señor Luis Soropesa quien defiende los colores del rancho Sández. Vámonos al movimiento de la ceja el movimiento de la ceja que se tiene que realizar hasta la línea de los sesenta metros como lo marca el reglamento este bonito lienzo la verdad que en lo personal es la primera ocasión en que nos toca estar presencialmente en este bonito lienzo de la candelaria aquí de Ococingo. Ya hemos tenido algunas actividades como a galope tendido en este inmueble pero en lo personal nunca me había tocado venir. Así que gracias por recibirnos, gracias por abrirnos las puertas. Así que viene el competidor, ha realizado la encomienda por parte de los compañeros, así que entra a paso triunfal al rectángulo central agradeciéndole a Dios y al respetable por haberle permitido realizar su cala de caballo, su faena el día de hoy. Iniciando de esta manera las actividades de la séptima fase del circuito, del circuito charro de la ruta del café. La charrería aromática de la selva. Vamos a deliberar los señores jueces y posteriormente escucharemos el veredicto en la voz oficial del reglamento. Adelante señor juez. Calificación de la escala con la base de los veinte. Tiene dieciocho adicionales que son nueve en la punta por hallar quince metros. Uno más por hacerlo en tres tiempos. Tres del lado derecho, tres del lado izquierdo. Dos del medio derecho para treinta y ocho. Con las siguientes inversiones. La caballadura gravea, gorbetea en la ceja y se alborota para treinta y cinco puntos. Treinta y cinco bonos muy buenos con los que arranca el equipo de Rancho San Luis. Y bueno, hay varios equipos que vienen por puntuación doble, recordando que la fase anterior allá en Yajalón, pues Dios Tlaloc no nos permitió realizar la el segundo día de actividades, la segunda charreada. a imprenda. Vámonos con el señor Julio Méndez, del equipo de Yajalón O.R.E. Yajalón O.R.E. Vámonos con el señor Julio Méndez, que ya viene a galope tendido y se presenta de esta manera ante el respetable. Ahí están los elementos del colegiado estatal realizando la medición, la medición, mejor dicho, checando cada una de las huellas, cada una de las marcas. Dependiendo de ello, ya veremos más adelante si realizan la medición de la punta, pero para ello deben cumplir con varios parámetros. Recordemos que deben tener cuando menos, digo, como máximo cuatro marcas, con cualquiera de los cuartos traseros. Y posteriormente verificar que supere la distancia de los seis metros para poder realizar la entrega de los adicionales en el movimiento de punta. Así que por ello, antes de realizar la medición de la punta, tiene que cumplir cuando mínimamente los parámetros ya mencionados para poder sumar los adicionales en el rectángulo de punta raya. Así, el competidor se mantiene a la espera, aunque la cabalgadura la vemos ya inquieta, un poco ansiosa, para poder realizar el trabajo. La punta, la punta, una longitud de siete metros en tres tiempos. Siete metros en tres tiempos. Así que recordemos que a partir del sexto metro, cada punta tiene un punto, una unidad por cada metro excedente. Es decir, en siete metros lleva un punto, en ocho lleva dos, en nueve lleva tres, y así sucesivamente, a superar la distancia de los veinte metros que corresponden a la longitud que tiene el rectángulo de punta raya. Así, el competidor va a sumar más unidades, en caso de que los millones huestes lo consideren pertinente, en el trabajo de los medios y de los lados. Checándoles también las infracciones, porque recordemos que en la suerte de la cala de caballo se califica mansedumbre, buen gobierno, la postura de cabeza, postura de cola, y todo lo concerniente a la rienda y a la hechura de un buen caballo charo. Así, el competidor cumple con los primeros movimientos y nos vamos para el trabajo de los medios, y ahí va, echándole ganancia a más prestancia. El lado contrario, por el lado del 30-30, y retornamos al punto inicial, para que el competidor posteriormente se desplace entre rectángulos, y mande a la cabalgadura al movimiento de la ceja. Este que en antaño se realizaba a los 50 metros, desde el 2021 se realiza hasta los 60, y en antaño se realizaba a los 40, y muchos años atrás, pero muchos años atrás, nos íbamos mucho más atrás. Hasta el fondo del partidero. Se perdían minutos, segundos, viados. Pero así, el competidor regresa al paso natural de la cabalgadura, saluda a la altura de la lorenzana del sombrero, con ello agradece a Dios el respetable por haberle permitido realizar su cala de caballo. Julio Méndez, del equipo de Yajalón, O-R-E. Don Isidro Bañuelo Robles, buenísimas tardes, señores locutores de charrería, saludos desde Independencia y Libertad de Durango, gracias Don Isidro. Mariana Cruz, saludos. Eduardo Villanueva Pascasio, ¿van a transmitirle al foro? ¡Ots! Si allá tenemos gente de producción, haga lo pretendido, mi estimado Eduardo, allá vamos a estar transmitiendo también. Ahorita la buscamos. Ya está. Lienzo ocupado. También quiere echarle pun. Música de acuerdo. Uno va por hacerlo en tres tiempos, dos del lado derecho, para 26, con las siguientes disfacciones, la caballadura rabea, abre los discos, estrella, no pone en manos, trabaja en metado, y dos más por desplazarse en el lado izquierdo. Total de la cala. ¿De cuánto fue la cala? Calificación de la cala, con la base de los 20, tiene uno adicional por rayar siete metros, uno más por hacerlo en tres tiempos, dos del lado derecho, para 26, con las siguientes disfacciones, no poner en mano, la caballadura trabaja en estado, rabea, abre los discos, estrella, y dos más, por desplazarse en el lado izquierdo. Ciencinueve puntos totales. Ahí está la calificación que le brindan al representante de Yajalón O.R.E. Vámonos con el escuadrón anfitrión, vámonos con el equipo de los dorados de la selva, vámonos con Gali Trujillo. Gary Saldaña, saludos desde Villacorso, claro que sí, gracias. Todavía traemos esta tosecita, que la llevamos a pasear allá a Villacorso, y la traemos a uno aquí en Cosingo. Ya le aplican el reglamento al competidor, vámonos hasta allá al fondo. Ya los co-equiperos planchan perfectamente el terreno para que la caballadura saque el lustre a esos cerrajes en el movimiento de punta. Vamos a ver qué sucede. Ahí viene el competidor, entra de esta manera, y parece que puede sacar buenos dividendos en el movimiento de punta, pero para ello ya están los señores jueces arribando al rectángulo central para checar cada una de las huellas, cada una de las marcas, cada uno de los surcos que dejó ahí la cabalgadura, poniendo a trabajar a los elementos del colegiado. Lo vemos trabajando, echándole, viniendo precisamente a lo que decíamos, aplicar el reglamento, y checar cada una de las huellas, cada una de las marcas, en este inicio de competencia. Toda la gente que va arribando, pues bueno, sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta fiesta, aquí en el lienzo charro de la candelaria, enclavado casi en el corazón, en el corazón de Ococingo, Chiapas, apenas hace no poco menos de quince días estuvimos en el torneo Lacan, no por la excelencia charra, ahí en el lienzo de los caporales de la selva, dorados de la selva, se encuentran en la edificación de la techadumbre de su inmueble, y bueno, el lienzo de la candelaria, ya muy longevo, muchos años, más de dos décadas de historia, tradición, aquí en la región selva. Vamos a ver cuál es el dictamen. La punta, una longitud de siete metros en cuatro tiempos, cuatro cuartos trasero derecho. Ahí están las indicaciones que le brindan al competidor, a uno de los herederos de la dinastría, Trujillo Torres. Ahí va el buen Cali, llamando a la cabalgadura, manejando esa cabalgadura de su señor padre que todavía está en recuperación de una cirugía practicada apenas a finales de año, y que ahora sigue todavía manteniéndose al margen, dándole la oportunidad a los herederos de que tomen las riendas, las riendas del escuadrón dorado. Ahí vemos al competidor, ya lleva varias, varios torneos, varias fases de este circuito, tomando la responsabilidad en la, en la suerte de mayor gala, y sacando buenos dividendos poco a poco, acostumbrándose. Este charro lo vemos en la suerte de las colas, en la terna, y ahora tomándose también a la primer faena, la que abre las puertas del ruedo. Ahí está el competidor, echándole ganancia más prestancia, miren, es que bonito, a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este movimiento. Ahí va el competidor, a tomar el corazón y alma de este lienzo de la candelaria, para llamar a la cabalgadura el movimiento de la ceja. Recordemos que el día de hoy tenemos dos competencias charras, este y el cabando esta nos vamos inmediatamente al segundo compromiso el día de hoy, porque hoy repetimos, se define absolutamente todo, se define a los finalistas y definimos a los campeones individuales por faena. Por lo pronto, el charro, confiado de tener los puntos en la bolsa, mete lo que digan los señores jueces, se presenta de nueva cuenta y agradece al respetable por haberle permitido realizar su faena en este día. Su nombre, Cali Trujillo, del equipo de los dorados de la selva. ¿Por qué tengo tantos? Vamos a escuchar el veredicto por parte de los señores jueces para conocer la calificación. de la cala, inicia con veinte puntos, uno en la punta por rayar siete metros, dos del lado y... que se dé vuelta, tú date la vuelta. La calificación de la cala, inicia con veinte puntos, uno en la punta por rayar siete metros, dos del lado izquierdo, uno en su regreso del medio derecho y uno en su regreso del medio izquierdo para veinticinco, con las siguientes infracciones, la caballadura rabea, estrella, abuelos rico, se ingesta en el lado izquierdo y se desplaza en el lado derecho, diecinueve puntos totales. Diecinueve, bueno sí, diecinueve puntos, vámonos a la marcha de Zacatecas para despedir a los equipos, a la siguiente faena. Y bueno, vámonos a la manga de lienzo, donde se ha de realizar la segunda y tercer faena, dándole paso a Orquídea Montserrat primera, la reina de los dorados de la selva, quienes son los anfitriones de esta séptima fase del circuito, del circuito de la ruta del café. Así que vámonos a la manga de lienzo, porque ya están los equipos preparándose. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos aquí en el lienzo, en el lienzo de los de los amigos de la Candelaria de Ococingo, y ya este, nos estamos preparando para lo que sigue. Vamos a ponerle música aquí a este ambiente. Así que vámonos con el primero de los peladores. Gracias por ver el video. Vamos con el primer exponente de esta competencia charra en la suerte de los fiales. Ahí está, ahí está. Vámonos ahora con Joel González del equipo del equipo de Rancho San Luis. Vamos a ponerle música. Vamos a ponerle música. Bueno, sí, ok, 3, 2, 1, 0. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Ahí se prepara ya Joel González para entrar en acción en esta competencia charra, la primera competencia de esta séptima fase. Representante del equipo de Rancho San Luis, tomando su posición en la línea de los 30 metros en el rectángulo de competencia para poder realizar su primer intento. Así que vamos a ver qué sucede en esta historia. Bien, el competidor manda la lazada y ay, 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 mi amigo. Cerca, muy cerca. Inicia a tiempo. Le paga, le paga la infracción por fallar vueltas. Vámonos con el equipo de Yajalor O.R.E. Ahí va el hombre y no hay suerte. Para Oscar López. Viene Fabián Trujillo para tomar su posición en su primer intento defendiendo a la fachunqueña de los dorados de la selva. Vamos a ver qué sucede en esa historia para el competidor. Y viene el competidor. El charro la manda y vámonos, mi amigo. Uy, 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 amigo. El fiel descuento manda lo que digan los señores jueces con la rúbrica de Luis Fabián Trujillo, el príncipe de Tonina. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora con el señor Joel González, ya está listo y puesto para realizar su primer intento, su segundo intento mejor dicho, defendiendo los colores del escuadrón del Rancho San Luis. Ahí está el competidor, levantando la mano para poder iniciar la actuación en este día. Vamos a ver qué sucede en esta historia, donde el competidor está más que listo, más que puesto. Se toma el tiempo necesario que crea pertinente para poder iniciar la actuación. Ahí está el competidor, remolinea nuevamente y vamos a ver qué sucede. Viene la yegua, el charro manda la lazada y no alcanza, no alcanza a detenerla. La venta, cero. Gracias, yo he entendido un poco, ahorita que no hay samba. Es mero comer, con paciente. Así me gusta. Inicia tiempo, vámonos con Óscar López. Segundo intento de defensor de los colores de Yajalón ORE. El hombre viene, la manda. Y se va en blanco. Y se va en blanco. Y se va en blanco. Corre tiempo para el siguiente competidor. Recordemos que te disfruta de minutos adicionales. Gracias al fial de cuenta que tuvo en su oportunidad anterior. Hablamos de Fabián Trujillo. Del equipo de los dorados de la selva, quien toma la ventaja parcialmente en la competencia. Gracias a la cala de diecinueve que tuvo Cali Trujillo. Y ahora su hermano Luis Fabián le da la ventaja con veintiún unidades. Así que hasta el momento es lo que llevan diecinueve por parte de Yajalón en la cala y treinta y cinco de Rancho San Luis en la primer faena. Así los números, pero apenas la competencia está arrancando, está tomando calor, está tomando fuerza. Así que vamos, vamos a darle el tiempo necesario, bajo el reglamento, al tercer competidor de esta charreada. Tenemos a dorados de la selva, Joaquín Trujillo, que ya se prepara para reportarse a zona de competencia para hacer su segundo intento en esta tarde. Los tres equipos con posibilidades, con posibilidades de entrar a la gran final. Por ello no quieren dejar ir puntos en este día. Y saben, y saben, que los equipos de Okozingo, que fueron los que no pudieron charrear en la fase anterior, pues en esta competencia pueden sumar la mayor cantidad posible y les cuenta doble. Vámonos. Y en el príncipe de Toniná, la manda ahí cerca, muy cerca. Vamos a ver qué cerramos del reglamento. Gracias. Gracias. Vamos al tercer y último intento de los tres conjuntos. Ya está Juel González merodeando el rectángulo de los 30 metros, en la distancia de los 30 metros, para poder realizar la actuación. Sí, a tiempo. Y obviamente buscar incrementar las unidades del equipo, del equipo de Rancho San Luis. Ahí está el competidor. Vamos a ver, la bruta viene a galope tendido. La manda el hombre y parece que... Uy, 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 uy. Uy, 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 mi amigo. Emparejando los cartones, Juel González. Echándole duro y macizo. Perfumándolos con la escencia más cara de la charrería. ahí está la indicación de los señores jueces desgraciadamente bajándonos las emociones bajándonos las emociones de golpe y tal para muchos aquí en la grada si valió dicen Oscar López hay la suerte hay suerte desgraciadamente para el competidor ya está preparado el señor Luis Fabián Trujillo para su tercer intento en esta ocasión viene el competidor preparado la banda y no, 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 no no hay suerte en esta ocasión no, 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 no Vamos a conocer a los coladores de esta competencia Vámonos porque vienen los charros por parte del equipo de Rancho San Luis, encomendado por Luis Tropeze, Fernando Alfonso, por parte de los charros de Yajalón viene el señor Moscoso también viene Oscar López Jiménez el señor Mel y también por parte del equipo de los dorados de la selva, la tercia la tercia, encomendado por Cali Trujillo Herrido y también Raúl O'Arne Vámonos Valencia Está bien La tercia se acuerda Gracias. 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 Este hombre lo vimos coleando fuerte en el torneo La Candona hace un par de semanas atrás. Pero con las siguientes 10 regiones, Dr. Ropateñá y Dr. Magdalena de Bravo. Gracias por ver el video. Y ya viene el siguiente charro, vamos a ver que sucede, vamos a ver que pasa en esta ocasión, porque ya está listo el hombre, viene con el rabo en las manos, se drenza y logra derribar en el terreno de cuentamente lo que digan los elementos del colegiado estatal, Oscar López. Derribaron el seis, una insonar por distancia, siete puntos, dos de infracción, reventarse y un arreo, cinco totales. Así, así las cosas desgraciadamente, vamos con el tercero en el orden de participación. De la sangre nueva del equipo de Yajalón ORE, presto y dispuesto, sacando la casta del fundador y poniéndolos juntos para el equipo, a ver de lo que digan los señores jueces. Vamos a ver que dicen los señores. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos, tío. Derribado de C, una insonar por distancia, siete puntos. Siete puntos le pagan al competidor del tercero en el orden de por parte de Yajalón ORE. Vámonos ahora con los elementos del escuadrón de los dorados de la selva a tomar su posición en esta competencia charra. Por lo pronto, ahí vamos ya calentando al primero de los exponentes, al primero de los competidores. Vamos a ver qué dice, qué dice la suerte para los hombres de la asociación dorada de la selva chiapaneca. Ahí vamos al primero de los competidores, tomando la posición, esperando el momento exacto para poder entrar en acción. Así que vamos a ver, ya está recibido al ejemplar, comienza a trabajarlo en el terreno corto. Luego lleva a Lotrenza rápidamente y lo derriba, 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 derriba. Los primeros puntos para Rigoberto Trujillo. Once puntos. Vámonos con el siguiente competidor, vámonos con el siguiente. Ya está presto y listo. A la distancia me parece que es el buen Gali. En posición ya Calentando la cabalgadura Para poder le echar duro Y macizo en este intento Y así, 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 así Comienza a trabajar Recordemos que estamos en la última fase Del circuito De la ruta del café La ruta aromática De la selva chavaneca Definiremos ya A los finalistas de esta cuarta edición Y vámonos tendidos como bandidos Porque ya está el hombre echándole ganancia Jalando y estirando Y logrando derribar en el terreno bueno El buen Cali Vamos a ver Vamos a ver que dicen los señores jueces Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Motivación Salir de encomendado de tu lugar 11 totales Repítelos Repítelos 11 Ay Dios mío Errando en la oportunidad Desgraciadamente Pero Adiós así las cosas desgraciadamente vámonos ahora, vámonos con el siguiente competidor, vámonos con el siguiente competidor, ya está preparándose el primero de los exponentes de Rancho San Luis, Luis Oropesa, a charle duro y vaciso, primer, segundo de los intentos, llevándose el cero en la primera oportunidad, recordemos que se le retornó el charro, y ya tuvo, no tuvo la oportunidad de mostrarse plenos, y sumarle sobre todo los puntos a su equipo en su primer intento, así que a sacarse la espinita, a sacarse la espinita en esa ocasión, ahí lo vemos echándole la pata, duro y vaciso, jalando, y ahora sí, parece que puede sumar los puntos, amén de lo que digan los señores de la caseta. 6 puntos le pagan al competidor, 6 puntos le pagan al competidor, y ahora nos vamos con el siguiente de los competidores, Fernando Alfonso, que dejó una de 8 unidades en su oportunidad anterior, cuando tenemos lienzo ocupado, lienzo ocupado, esperando que puedan quedar libre a la brevedad, y así lo hacen, trabajando a marcha esforzada los elementos de los dorados de la selva, algunos compitiendo, otros en corraletas, otros acomodando el ganado, en fin, haciendo la chamba, lienzo ocupado, lienzo ocupado, lienzo ocupado, ahí se nos salieron unas yeguas por ahí, ¿nos pueden ayudar los amigos del caporal, por favor? Gracias por ver el video. Gracias. 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 OK. Vámonos. Ya está puesto y listo el competidor. Luis. Vamos con Fernando Alfonso. Segundo en el orden por parte del equipo de Rancho San Luis. Ya está puenteando al ejemplar, Esperándolo Activamente Esperándolo Se la lebre Está tantito 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 Pero ahí está el competidor Mostrando Quién es el que manda Y ahí está El competidor Metiéndole la pata Jalando Y ay 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le escapó Dice Ok Tenemos mensajes Dice Damas o rabanales Saludos Saludos Al licenciado Joel Iván Que se mejore Y a mis compañeros Suerte en el evento Que le debe Una camisa Gris Dice Vámonos con el señor Ruiz Echándole ganancia Y ahí está Respondiendo Ante la exigencia Sacando la casa Y los puntos Que es lo más importante Vamos a ver Menos dos Y ahorita vamos a ver La calificación Que le brindan Siete puntos Ahí están Ahí están los mensajitos Que tenemos Gracias a la gente Que se da Se presente A Jerry Saldaña Mucha gente Mucha gente Activa 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 En redes Sociales Ahí están Algunos Algunos Internautas Interactuando Con nosotros Vámonos con el primero Los competidores De Yajalón Oere El hombre Dejando tendido En la cama El ejemplar Y obviamente Sumando los puntos Importantes A mí de lo que digan Los señores jueces Claro Obviamente Siete puntos Constantes Y todantes Vamos con el competidor Vámonos con Oscar López Hijo de una leyenda Importante de la región Macho Moro Vámonos ahora Allá al fondo Del partidero Y viene Trabajando el competidor Así está Arcionándose Rápidamente Y A estar Dejando al ejemplar Tendido en la cama En su segundo intento Sacando los puntos Para Yajalón O-R-E Así que bueno Solamente Lo celebra En la mente Y el corazón Vamos ahora Con el siguiente competidor Con la sangre nueva Del equipo De Yajalón O-R-E Vamos a ver Cómo le va En esta ocasión A este muchachón Que nos dejó Una de siete puntos En su oportunidad anterior Y ahora tiene la oportunidad De incrementar Las unidades Y por qué no Erigirse como uno De los mejores Cuidado con la puerta Cuidado con la puerta Caporal Caporal la puerta Cuidado 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 Vámonos Que susto 12 puntos Dice Julián Vázquez Suerte a los charros De Yajalón O-R-E Ese es mi hijo Julián Alberto Vázquez Trujillo Ahí está Vamos a Buen Rigo En parte su mamá Julia Gracias Gracias. 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 cumpliendo a cabalidad los elementos de este conjunto de Ococingo Rancho San Luis vámonos ahora con los charros de Yajalón así que tenemos a dos equipos de Ococingo y uno más de Yajalón y en la tarde tendremos a los dos equipos de Chilón Chiapas a Guadalupana y los regionales junto a Rancho Miramar y también estarán con nosotros también estarán con nosotros el equipo de los charros de Yajalón los charros de Jadol ifran y también estará en el equipo de Alcocingo tal vez más nos encontramos a unos Gracias por ver el video Con las unidades correspondientes para su equipo El equipo de Yajalón Oere Ocho puntos para Eduardo Moscoso Vamos con Oscar López Que comete la experiencia en esta oportunidad Y ahí está rindiendo Rindiendo frutos La experiencia, el coraje, el corazón Escuchemos la calificación Tres segundos Tres segundos Le pagan al competidor Vámonos ahora, vámonos ahora, vámonos ahora Con Julián Vázquez Echándole ganancia, jalando Y vámonos Canejo Empanizado completo al ejemplar Y lo celebra lo grande Y no es para menos Trece puntos Gracias por ver el video Siete puntos Siete puntos Anteriormente le pagaron a Julián Vázquez Con trece unidades Vámonos Vamos ahora con Cali Trujillo Vamos ahora con Cali Trujillo Del escuadrón de los dorados De la selva Si lo vemos Echándole peligro Vamos canejo Vamos, vamos, vamos Vamos Se defendió hasta el final El ejemplar Evitando los puntos Al escuadrón dorado Ya viene el buen Raúl Tercero del orden por parte de este conjunto dorado Ya está trabajando a lo largo de los sesenta metros Jalando y estirando Y logrando los puntos necesarios para su equipo Ahí lo vemos Vamos Con la cosecha de unidades Once puntos Para el buen Raúl Vamos a esperar que los señores jueces Realicen la somatoria correspondiente Para conocer cómo entran los conjuntos Cómo entran cada uno de los equipos Antes del jineteo de toro Y la terna en el ruedo Donde comienzan a vivirse las emociones Precisamente En la circunferencia de este inmueble Del lienzo de la candelaria De los charros de la candelaria de Ococingo Bienvenidos al público que va arribando poco a poco A estas instalaciones céntricas Aquí en el corazón En el corazón del municipio de Ococingo, Chiapas Bienvenidos Vamos a Esperar Acomodar A los ejemplares Para los jineteos Y ternos en el ruedo Así como invitar a los equipos A que tomen las sogas de una vez Y comiencen a calentar motores Para lo que se viene ¡Gracias! 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 Calificaciones al momento Ahí están las calificaciones Al momento Repetimos con mucho gusto Rancho San Luis Setenta y dos Siete dos Yajalón O-R-E Noventa y cinco Nueve cinco Y Dorados de la Selva Ciento diez Uno Uno Cero Las calificaciones que nos entregan Allá en la En la caseta En lo alto Los señores del colegiado estatal 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 Gracias. 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 Ok, bueno, sí. Ok, vámonos al accionar del equipo de Rancho San Luis, el accionar de este conjunto Diego Cicco ya está soltando el floreo vistoso, cadencioso y machonoso, el buen Julio César Concha y miren nada más con el movimiento más que patentado que tiene este hombre que ha recorrido gran parte de la geografía chiapaneca cuando vemos ya que están abriendo la puerta al jinete trastabillando como cuando llegas a las 4 de la mañana a casa esperando después de que te pusiste hasta las manitas así entró el ejemplar al ruedo y el carro está esperando que éste se levante y le brinde algo de exigencia pero parece que no hay nada más que hacer le cantan del cero a julio césar concha al momento de enredarse y el ejemplo el charro el jinete se apea y no tiene y no tiene más que hacer el hombre ahora vámonos 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 con el siguiente de los hombres ya está preparándose el buen joel gonzález levantando las campanas al vuelo en el trabajo correspondiente ya lo vemos faroleando llenando la canasta de puntos en caso de que sean sea concreto el lazo de cabeza que se le ha encomendado como segundo en el orden de terneadores del equipo de rancho san luis ahí viene el ejemplar acercándose joel gonzález toma la iniciativa se va preparando se prepara el charro viene a la espera la expectativa de que pueda suceder algo y algo sucede algo sucede algo sucede vamos a ver qué pasa él logra rescatarlo ahí está la indicación de los colegiados ahí está ya no hay más que hacer y vámonos con el siguiente competidor vámonos allá al fondo cerca de la caseta de jueces está trabajando ya el tercero los terneadores por parte de este conjunto de rancho san luis que comienza a tener algunos en algunas complicaciones con las de ixle pero el charro se mantiene activo puesto dispuesto a la manda y no hay suerte ya está julio césar concha en su segundo intento nos vamos ya a la última oportunidad si no me falla la memoria la última oportunidad que tiene el equipo para poder sumar puntos en la terna en el ruedo muy rápida esa terna ante los desaguisados que han tenido cada uno de los elementos y los charros se van lamentando 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 de lamentarse la mimis a sí mismo porque la verdad la suerte charra no les ha sonreído en esta terna en el ruedo así que a tratar de asegurar las unidades sí o sí en la terna del ruedo cuando ya está debe estarse preparando el siguiente de los conjuntos el escuadrón de yajalón o ere para entrar en acción porque estamos en la última oportunidad en la última oportunidad para el escuadrón de rancho san luis va julio césar concha esperando tener suerte en esta ocasión el charro la manda y vamos a ver qué dice la voz del reglamento no hay suerte se le metió una patrulla a ella y no era precisamente de la federal de caminos no hay suerte Diez puntos en el jineteo es lo que logra rescatar el equipo de Rancho San Luis. Esperemos que no pese al final de la competencia este desaguisado que tuvieron en la terna en el ruedo. Vámonos con el equipo de Yajalón Oere. Vámonos con el equipo de Yajalón Oere. Vámonos con el equipo de Yajalón Oere. Ay, acércamelo por favor. Ok, vámonos porque ya comienza a trabajar el señor Moscoso. A la espera de que le indiquen los compañeros. A la espera de que indiquen los compañeros en el trabajo de apretalamiento correspondiente. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Cuando el tiempo está corriendo, está echándole la marcha. Gracias. 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 Desgraciadamente, no se les ha logrado materializar el esfuerzo a lo largo de la fase en la gran final. Vamos a ver, el Charro manda, mete la experiencia, el colmillo largo y retorcido y concreta el lazo de cabeza en su primer intento. Así que ahora nos vamos con la sangre nueva de la charrería Yajalonteca y nos vamos con Oscar López Jiménez, quien recibió el día de hoy el premio de el mejor charro de la fase de la quinta fase, porque recordemos que en la sexta no pudieron competir todos los equipos. Así está. Ahí está Oscar López Jiménez. Dinastía de los machomoros, levantando las campanas al vuelo, el hombre estudiante universitario, cuidado carijo, ya le cantan el cero, desafortunadamente ahora vámonos con su señor padre, quien ya está más que listo, más que puesto para entrar en acción, ya está más que concentrado. Perfilándose ya para buscar el lazo, el pial, el lazo de pial. Así está. Preparado y listo, a una vueltecita el charro manda y desgraciadamente no alcanza, no alcanza a cobijar como él hubiese deseado. Así que nos vamos a la última oportunidad que tiene el conjunto de Yajalón ORE para concretar la terna, concretar la terna del ruedo. Así que Oscar López Jiménez se toma las cosas con calma, con paciencia, más sapiencia, entregando los movimientos y hay dolor. Se concluyen las oportunidades el día de hoy, parece que Rancho San Luis, Rancho San Luis no tuvo la suerte en la terna y al momento en el segundo de los conjuntos, Yajalón ORE tiene una suerte similar, nada más que a ellos les alcanzará con el lazo de cabeza y la charreada sigue estando un tanto pareja. Pero atentos porque viene Dorados de la Selva, quienes quieren hacer grande la fiesta de la Ruta del Café. Vamos a ver. Jineteo de toro de nueve y lazo de cabeza de Eduardo Moscoso de veintidós, es lo que tenemos al momento, lo que cantan allá en la caseta de jueces los señores jueces. Gracias por ver el video. Inicia la cuenta regresiva en el cronómetro para ocho minutos que dispone cada uno de los conjuntos en la terna de ruedo, presentándose en estos momentos el escuadrón de los Dorados de la Selva, quienes mandan a su tercia de terneadores y al jinete de toro a tratar de sacar la casta cuando ellos llevan en la cuenta 110 puntos al momento, antes del jineteo de toro. Así que por lo pronto vemos al buen Rigoberto Trujillo, llenando la canasta de puntos, llevando el manejo de la edixle a un grado importante. Estamos trabajando con el escuadrón de los Dorados de la Selva, que además de ser charros, además de ser productores de lácteos, de productos lácteos que se exportan a todo el mundo, han creado también la ruta, la ruta del queso bola, que comienza a ser sonado no solamente en el estado de Chiapas, sino también en diferentes latitudes de la geografía nacional. Así, poco a poco, los amigos de Dorados van levantando, levantando la polvadera a nivel nacional e internacional con la ruta del queso bola. Por lo pronto aquí los vemos, representando al equipo charro de los Dorados de la Selva, manteniendo la hegemonía, manteniendo al momento el liderato de esta competencia, de la primera charreada de la séptima fase del circuito charro de la ruta del café. Recordemos que en la sexta fase los equipos de Ococingo no pudieron entrar en actuación derivando del mal clima que se presentó allá en Yajalón. Así que lo que realicen en esta fase contará para su séptima fase y también para la sexta. Así que aquí podría definirse absolutamente todo. Los grandes invitados de la gran final. Ahí va el jinete, parece que no hay nada más que hacer al fondo. Y se apea el charro y se queda con los puntos en la bolsa. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Porque ya viene, porque ya viene. Al que todo se entretiene y hablamos de la terna del ruedo. El momento más romántico de la charrería. La suerte que dio vida y corazón y alma al deporte nuestro. El que vio su fundación prácticamente. La terna del ruedo. Así que vámonos con el primero de los terneadores. Preparándose ya. Viene el charro. La manda. Y vamos a ver qué dicen los elementos del colegiado. Parece que la consigue de buena manufactura. En su primer intento Rigo Trujillo. Y ahora nos vamos con el siguiente de los terneadores. Ya está en posición Luis Fabián Trujillo. Arrancando con los movimientos. Metiéndose con la cabalgadura. Llevándola de Ixtle al trabajo. Al trabajo paralelo sobre los estribos. Manejándola con cadencia, con soltura. Con elegancia, más prestancia. Llevándola de oreja a rabo, de rabo a oreja. Consintiéndola de Ixtle. Y obviamente buscando estremecerla para que pueda tener un mejor manejo. Y pueda sumar la mayor cantidad de puntos posibles. En lo que será el piel en el ruedo que se le ha encomendado a este hombre. El capitán del equipo de los dorados de la selva. Luis Fabián Trujillo. El Inge. Señores jueces, siguen ante la mirada atenta en el competidor. Realizando la sumatoria en cada uno de los movimientos que lleva. Y pagándolos mentalmente para poder echarlos y graficarlos en la hoja de jueces. En el caso de que logre concretar el piel en el ruedo. Así las cosas al momento. Ya se va perfilando Luis Fabián Trujillo. Perfilándose poco a poco. Y vamos a ver qué sucede en esta historia para el charro. Que ya se va preparando. Remata, cobija la perfección. Y como decía el payasito de la tele. Y como decía. Y dice una. 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 Y la está haciendo de emoción el ejemplar. Y dice dos. ¿Cómo de que no, jabón? Ahí está el hombre. Estirar, estirar, estirar. Para rendir al ejemplar. Dejar costillar y paleta en la lona. Para que entre el equipo de auxilio. Y con ello. Detengan el cronómetro en la actuación del equipo de los dorados de la selva. En la séptima fase. Del circuito charro de la ruta del café. Dejar a la ruta del café. El bonificado junto. Al cabecero y quedado de dos minutos no utilizado. Dejar a la ruta del café. 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 Ok, recordemos que está el servicio. Adelante, señor juez. Adelante. Así las cosas al momento, recordemos al público que tenemos a la venta antojitos, comida, agua, refresco en la zona de la barra, así que tenemos alimentos y bebidas para que postres también, chucherías, para que ustedes disfruten, disfruten de esta gran competencia charra aquí en el lienzo de la Candelaria de Ocozingo. Esperemos nada más que los señores juez se realicen la sumatoria correspondiente para conocer las calificaciones antes del jineteo de yegua, así que muy ligerita se ha ido esta competencia charra, pero en lo que los charros se preparan con las yeguas de jineteo y manganas, los invitamos a que pasen a la zona gourmeta, la zona de restaurante donde ya están los taquitos sabrosos, están los antojitos, las comidas y demás que traen allá los amigos de la sede, de Dorados de la Sede. Y también está el servicio de barra, agua, refresco, tequila, tabaco y ron, pase con los amigos de la barra para que usted pueda disfrutarlo y pueda también refrescar un poquito la garganta. Así que recuerden, 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 recuerden que está el servicio de barra y el servicio de comida. Oscar Armando Guizar Solís, no canijo, no, 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 no nos dieron esa indicación. Gracias. 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 ochenta y uno, ocho, uno, y a Jalón, over, ciento, veintiséis, uno, dos, seis, Dorados de la Selva, ciento, setenta, uno, siete, cero. Hola, 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 hola. Ok, vamos a repetir las calificaciones al momento, Rancho San Luis, ochenta y un puntos, ocho, uno. Y a Jalón, O, R, E, ciento, veintiséis, uno, dos, seis. Y Dorados de la Selva, ciento, setenta, puntos, uno, siete, cero. Son las calificaciones que nos brindan al momento los señores del colegiado estatal. Fundaciones que todavía pueden acrecentarse en la suerte del jinete de Yegua, así como la suerte reina y princesa de la charrería. Nos referimos a la suerte de las manganas a pie y las manganas a caballo. Gracias. 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 Así que ya estamos en el trabajo de apretalamiento correspondiente. estamos en el trabajo de apretalamiento correspondiente en el cajón de los sustos y donde estamos con el escuadrón de Rancho San Luis que busca que busca mantener viva la esperanza de meterse a la gran final pero para ello dependen en gran medida de lo que puedan hacer en esta recta final de la competencia así que las aspiraciones para llegar a la gran final dependen en gran medida de lo que se realice a partir de este momento así que las cosas comienzan a tornarse color de hormiga porque los tres equipos que tenemos en actuación quieren meterse a la gran final pero todavía en cuatro equipos en la tarde están a la espera de lo que puedan hacer vámonos al jineteo de yegua cuando el jinete está más que listo para pedir puerta porque recordemos que cuando el jinete pide eso hay que dársela así como lo vemos ahí está el jinete mire la nada más hasta el momento sacando la casta micándole el orgullo con las amosoqueñas esperando que le salga respondona y le pueda brindar gol de exigencia y no solamente eso que le brinde puntos importantes al equipo así que parece que no hay nada más que hacer comienza a hacer la limpieza y de una vez encuentra el momento exacto para bajarse y quedarse con los puntos en la bolsa escuchemos la calificación pertinente pertinente 19 puntos de la calificación en el jineteo 19 puntos le pagan al competidor 19 puntos 19 puntos para el jinete así que ahora nos vamos y nos preparamos para la suerte reina de la charrería las manganas a pie y el encargado de ejecutarlas es el señor julio césar concha merlín del equipo de rancho inicia la cuenta regresiva de siete minutos ininterrumpidos para tres oportunidades en esto que se llaman manganas a pie está comenzando con el floreo vistoso candencioso y pachonoso el señor julio césar concha merlín trabajando cobijándose de bolón ping pong el resortazo que nos entrega vamos a ver qué sucede en su primer intento las pasadas remata placer el buen julio y ay dios horrible horrible vamos a ver qué dice la voz del reglamento la calificación oficial en la voz del señor pedro rubén gonzález colegiado estatal en la ruta del café dos de dos de infracción le pagan a julio césar concha por utilizar un segundo tirón la mangana estaba pintada puesta arremangada si usted le quiere llamar pero al fin de cuenta más que puesta más que lista para poder jalar del gatillo y derribarla pero desgraciadamente la yegua la yegua se resistió hasta el final y sacó el primer triunfo al momento en el primer intento de julio césar concha el famosísimo mala cara así que ahora nos vamos nos vamos nos vamos al segundo intento cuando piden cambio de yegua a los señores arreadores y ahí vemos al capitán del equipo jugó el gonzález acercarse con su compañero para checar cuál será el ejemplar que les con él les tocará participar en la siguiente chance vamos a ver qué sucede en esta historia que nos presenta el competidor vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede soltando el floreo vistoso canecioso y pachonoso el buen julio la yegua la yegua se queda se queda se queda medio gas así que el charro tiene que levantar la lazada y pensar perfectamente los movimientos para las siguientes dos oportunidades en la que quiere sumarle unidades al equipo que defiende al escuadrón de rancho san luis así que coordinándose los señores arreadores checando el de qué lado la presentarán últimas indicaciones para el cuerpo de arreadores y veamos qué es lo que sucede mandando las indicaciones a los compañeros y vámonos de bolón ping pong a presentarla por el lado de la contramáscara en el sentido de las manecillas de reloj y ahí va el charro comienza a farolear la yegua recorre la circunferencia del ruedo se va acercando a zona franca el encuentro mágico remata el charro a placer y no hay la suerte deseada desgraciadamente y el charro se va lamentando cero y repetimos se va lamentando el charro porque se va la oportunidad pero lamentando de lamento repetimos no que se la esté mentando a sí mismo porque estos son suertes charras como decimos uno pone dios dispone y en ocasiones viene el diablo y todo lo descompone suele suceder porque también cuando las manganas no caen hay que decir que cuando dios no quiere los santos no podemos también así las cosas así que vamos a decirle la mayor de las suertes al competidor y vámonos a la tercera 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 oportunidad para al competidor cuando piden cambio de yegua a checar todas las cosas para sumar sí o sí en la tercera y última oportunidad llevaban 81 puntos del jineteo de yegua sumaron 19 unidades en la primera tuvieron infracción de dos puntos y hasta el momento en la segunda oportunidad se fueron en blanco así que viene una tercera y definitiva tercera oportunidad para julio césar concha merlín uy qué bueno vámonos 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 soltando el floreo correspondiente al competidor levantando a la diestra la siniestra se cobija el charro el resortazo vistazo a la yegua el viaje por el túnel del tiempo manda la lazada el hombre y no no hay suerte palombe honrado en esta ocasión así las cosas desgraciadamente cero en la oportunidad y vámonos con disponemos de dos minutos para el cambio de suerte para el equipo para el equipo de rancho san luis no hay suerte palombe no hay suerte palombe no hay suerte palombe en la parte de la Gracias. 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 Inicia el floreo vistoso, candencioso, y pachonoso. Esta es una de las suertes que más disfruta Julio César Concha. Vamos a ver si logra capitalizarla en puntos en esta ocasión. Y rindiendo. Colocando las primeras unidades en las manganas Rancho San Luis. En la representación de Julio César Concha Merlin. Escuchemos la calificación en todo lo alto que brindan los señores del colegiado estatal, quienes comienzan a deliberar, a checar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó en el movimiento de la mangana para el competidor. Julio César Concha, colocando la primera mangana de cuéntame de lo que digan los señores jueces. Gracias por ver el video. Gracias. 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 así que hasta el momento paso perfecto para Julio Concha en las de a caballo pagándole la primer intento de 19 unidades y la segunda de 17 al momento así que el Charro Macu buscar el acomodo sabe que su equipo necesita puntos y va a tratar de capitalizarlos en esta oportunidad ahí está presto y listo el hombre acomodando las vueltas en la mano acomodando la de Ixtle preparándose concentrándose ya para su tercera y última oportunidad cuando el tiempo sigue su marcha sigue el cronómetro en el tiempo al momento y ahí va de a poco el hombre trabajando y concentrado al 100% porque sabe, repetimos sabe que en su equipo necesita puntos valiosos repetimos entraron con 81 puntos al jineteo de yegua sumaron 19 tuvieron una infracción de menos 2 y hasta el momento en las de a caballo van con paso perfecto van con paso perfecto 19 en la primera y 17 en la segunda las calificaciones que nos regalaron los señores jueces superan la barrera del minuto 5 es decir llevamos más de 300 segundos en el cronómetro desde que se echó a andar para la suerte de las manganas a caballo vámonos ya viene Julio Concha tercer y último intento definitivo vamos a ver si logra jugar la tercera remata el hombre y hay dolor de a una no es ninguna vamos a escuchar la voz oficial del reglamento una vez que esté limpia de toda condena la yegua la brote la condenada así que vamos a escuchar la calificación oficial por parte de los señores jueces un punto de un minuto no utilizado así la así la suerte para los competidores de Rancho San Luis quienes dejaron dos manganas en hacia caballo en esta competencia del circuito charro de la ruta del café cuando vemos ya adentrándose a zona de competencia los elementos de Yajalón o R quienes saben de la importancia de esta competencia para poder mantener vivas sus aspiraciones en la búsqueda de entrar nuevamente a una final consecutivamente en el circuito charro de la ruta de la ruta del café vámonos, vámonos, vámonos vámonos ¡Gracias! Gracias. 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 otra vez, otra vez pues así las cosas al momento bueno recordemos que importante es esa charreada que no se pudo realizar por clima allá en Yajalón nos amaneció lloviendo y bueno se quedaron los equipos de Ocozingo sin la oportunidad de entrar en acción así que lo que logren hacer en la presente competencia les va a contar para la sexta fase y la séptima fase así que si les va mal podrían estarse despidiendo de las aspiraciones de entrar a la gran final pero hombre si les va bien podrían irse a lo más alto de la clasificación pero todo eso lo sabremos hasta el final de la última charreada hasta el final de la última al final de la última competencia así que hay que estar atentos de lo que sucede en este lienzo de la candelaria de Ocozingo gracias gracias Gracias. 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 Ya lo va limpiando, se apea el charro y concreta las unidades para su equipo. Diez puntos para el competidor, diez puntos, diez puntos. ¡Abrós! Preparando el terreno ya al competidor, nos vamos con el segundo equipo en manganas. ¡Inicia la cuenta! Siete minutos, tres oportunidades, manganas a pie. Estamos con el escuadrón de Yajalón ORE, quienes envían al ruedo a ejecutar las tres oportunidades en la faena, al señor Óscar López Jiménez. Ya está el charro más que listo, más que puesto, esperando que los compañeros arreadores comiencen a trabajar y encaminar a la yegua. El charro comienza con los movimientos correspondientes, el resortazo que nos mete a gran velocidad, se cobija en la voz perpetua de la misma. La vistazo a la yegua, vienen las pasadas correspondientes, viene el charro, remata a placer y... ¡Y rindiendo! ¡Rindiendo! Rindiendo en la primera oportunidad, Óscar López Jiménez, del equipo de Yajalón, ORE. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Vamos, deliberando los señores jueces y vamos a esperar. ¡Adelante, señor juez! Le pagan con veintitrés puntos, le pagan con veintitrés puntos a Óscar López. La oportunidad, esto pone a soñar a toda la afición de Yajalón, ORE, quien quiere asegurar su pase a la gran final en esta gran charreada. Recordemos que ya no es a calificaciones acumulativas, dependiendo la posición en la que queden, es la cantidad de granos de café que llevan para sumar. Entre más granos de café tengan, serán los grandes invitados a la gran final. ¡Vámonos! Iniciando el floreo correspondiente, Óscar López. Llevando el movimiento perpetuo de la de Ixle. Manejándola, cobijándose, el resortazo, vistazo a la yegua. Viene el viaje por el túnel del tiempo. Remata a placer el charro. ¡Y rindiendo! Dos de dos hasta el momento, Óscar López, levantándose y echándose al equipo al hombros. En las dos manganas que lleva hasta el momento. Remata a todo de rodada. Vigilar a la peor, veintitrés puntos. Recordemos que Yajalón no tuvo el pial en el ruedo, solamente el lazo de cabeza y el jineteo de toro. Entraron con ciento veintiséis puntos al jineteo de yegua. Le agregamos diez del jineteo, le agregamos par de manganas de veintitrés cada una. Así que vayan haciendo sus números. Parece que Yajalón podría estar ya acercándose, inclusive superando a los dorados de la selva. Pero todavía, todavía nos resta la última oportunidad y las de a caballo todavía para este conjunto. Y además, falta que Dorados de la selva todavía entre al ruedo. A entrar y hacer lo propio. En la suerte reina y princesa de la charrería. Por lo pronto, Yajalón está respondiendo. Yajalón está respondiendo y levantando la mano para la gran final. Vamos a ver qué sucede al final de la competencia. Vamos a ver qué sucede. Ya está la yegua en el ruedo. Los señores arreadores comienzan, comienzan, comienzan a trabajar y checar hacia qué lado la presentarán de acuerdo a la solicitud del manganeador. Vámonos tendidos como bandidos porque Oscar López. Le mete velocidad y enjundia al arte del floreo. La única de las suertes que se realiza a ras de suelo. En las manganas a pie. La yegua se acerca ya peligrosamente por el lado de la máscara. Atentos a lo que se viene. El charro remata a placer. Y hay dolor. No hay la suerte deseada, pero le brindemos el aplauso al charro que nos dejó dos bonitas manganas. No hay la suerte deseada, pero le brindemos el aplauso al charro que nos dejó dos bonitas manganas. Gracias. 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 два, cinco. La gran final, tres lugares para la gran final. Y nadie, y nadie se la quiere perder. Recordemos que el campeón reinante hasta el momento es Rancho San Luis. Y que conoceremos hasta el final del día si logró, si logró entrar a la gran final y con ello tratar de defender la corona en esta cuarta edición del circuito de la Ruta del Café. Así que los nervios de punta, la gente con la calculadora en la mano, checando las estadísticas en la página del Facebook de la Ruta del Café. Y con toda la posibilidad de poder echar las campanas al vuelo. Y bueno, nosotros queremos agradecer a los patrocinadores de la Ruta del Café, quienes hacen posible, quienes hacen posible muchas, muchas cosas y materializar esta ruta. Agradecemos a Grupo Prosecom, agradecemos a Agua Chilum, agradecemos a Nani Snacks, a Bertita Araujo Confecciones, a Llanta Saldaña, y muchos más. Muchísimas gracias por hacer grande, grande el circuito charro de la Ruta del Café. Vámonos, soltando el floreo vistoso, canencioso y pachonoso. Echándole las campanas al vuelo al señor Eduardo Moscoso. Acercándose la yegua, el hombre prepara, remata, extiende, la de Ixle, remata el charro, uy. Primer tirón, y en el segundo logra, en el segundo logra derribar a la yegua y concretar las unidades para el equipo de Yajalón o Ere. Vamos a escuchar la calificación en la voz oficial del reglamento. Vamos a escuchar la calificación en la voz oficial del reglamento. Dice, saludos al locutor Tobi de UNSU Club de Fans. Edgar Enrique nos dice, barra de Snacks Nani ya presentes en el lienzo de la Candelaria. Acompañándonos ya los amigos de Snacks Nani presentes con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hacer charrería aquí en el lienzo de la Candelaria. Y a toda la gente bonita. Y obviamente también agradecemos a la gente de Protección Civil que nos acompaña. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y disfruten de la charreada esperando que sus servicios, pues bueno, de alguna manera no sean de, no se utilicen en este día. Pero bueno, gracias por estar con nosotros a los amigos de Protección Civil. Hablamos con Eduardo Moscoso a su segundo intento. Viene el hombre, remata, placer. Y rindiendo. Colocando la segunda de Cuentame de lo que digan los señores jueces allá en lo alto de la caseta. Acrescentando las unidades de Yajalón ORE. Calificaciones de las manganas. Vamos a escuchar. Primero. Dieciséis puntos de la primera mangana con infracciones. Menos dos. Ya son cuatro. Ya son seis. O sea que queda diez puntos la mangana. Y la segunda mangana va a ser de catorce. Seis de floreo. Veinte. Dieciocho puntos totales. De diez la mangana y de diez. La diez la primera. Y de dieciocho la segunda. Así indican los señores jueces. Así que la primera mangana queda de diez puntos. Y la segunda de dieciocho unidades. Así que ahí están las calificaciones que brindan los señores jueces. Pedro Rubén González que viene directamente desde el municipio de Jiquipilas. Entregando las calificaciones pertinentes para el escuadrón de Yajalón ORE. Vámonos a la tercera y última cuando el tiempo sigue su marcha. El cronómetro sigue su andar en el segundero. Y vamos a ver... Así que ya están en los últimos sesenta segundos. Están en los últimos sesenta segundos. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Preparándose, preparándose el charro. La yegua ya la comienzan a trabajar y van a perfilarla por el lado de la contramáscara. Pero la misma se va amarrando, se va amarrando y el tiempo, el tiempo comienza a ser el peor enemigo del charro. Se consuma el tiempo reglamentario y quedan con cuatro muy buenas manganas los amigos de Yajalón. Así que veremos, veremos, poniendo la vara alta para los escuadrón de Dorados de la Selva que son los que vienen a continuación. ¡Gracias! 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 se nos cayó el jinete y este sí como la canción jinetes en el cielo cayó del cielo hizo pongoch nada más ahí están las cosas al momento cero en la oportunidad del jineteo de yegua a los equipos de la competencia de la tarde a favor de pasar a registrarse de una vez con los señores jueces allá en la caseta a los equipos de la tarde a favor de pasar a registrarse con los señores jueces de una vez adelante vámonos tendidos como bandidos porque viene el escuadrón C del escuadrón de anfitrión en esta séptima fase vámonos ahora con dorados de la selva ya van presentando la yegua con el manganeador y vamos a ver qué sucede en esa historia Luis Fabián Trujillo el príncipe de Toniná encabezando el ataque en las manganas para el equipo de los dorados de la selva equipo que viene fuerte echándole ganancia entraron al ruedo con ciento setenta puntos antes del jineteo de yegua vamos a ver si logran incrementar las unidades en esta oportunidad el charro viene remata a placer y vámonos logrando el cometido Luis Fabián Trujillo en la primera oportunidad por parte de los dorados de la selva así las cosas vaya feria de manganas que tenemos el día de hoy arrancamos con San Luis ya Jalón está haciendo hizo lo propio y ahora iniciando con el pie derecho el escuadrón dorado en la primera oportunidad escucharemos el veredicto en la voz del señor Pedro Rubén González al momento de que están revisando los videos para checar la calificación pertinente para el competidor calificación veinticuatro puntos constantes y sonantes veinticuatro puntos twenty four points para que nos escuchen en Estados Unidos abros ya están presentando la yegua para la segunda segunda oportunidad y santa madre de Dios arrancando con el paso del coyote que no puede faltar en el repertorio de Luis Fabián Trujillo llevando la de Ixtla a la diestra y la siniestra el espejazo que el chico charro le va pintando el resortazo cobijándose con la de Ixtla un resorte más atentos a lo que se viene el viaje por el túnel del tiempo el chombre remata a placer en su segundo intento y vámonos colocando la segunda de cuentamente lo que digan los señores jueces acrecentando las unidades de los dorados de la selva vámonos qué emociones qué emociones estamos viviendo en esa competencia y apenas es la primera de la séptima fase de brindándonos un adelanto de lo que será la gran final sin duda adelante señor jueces pagándole buenos y malos a Luis Fabián Trujillo ¿dónde está la porra de los dorados de la selva? que no se escuchan la porra de Rancho San Luis ¿dónde está? que se vea la familia pues que se vea la familia la porra de Yajalón OREO ¿por dónde anda? como que están en Yajalón pero bueno adelante vamos a brindarles la mayor de la suerte a los tres conjuntos que están en esta competencia preparándose ya los charros de Guadalupana regionales de Chilón así como los amigos de Rancho Miramar así así también como Charros de Yajalón inicia Luis Fabián Trujillo y cuidado mi amigo al INGE le falle al INGE le fallaron los cálculos del floreo pero bueno se lleva el aplauso al respetable después de conectar dos manganas para el escuadrón dorado que los hace soñar que los hace pensar que los hace acariciar la gran final del circuito charro de la ruta del café y en este momento Gracias. Gracias. Vamos a lo mismo, pero caballo. Vamos a movernos un poquito. Para darles a ustedes un mejor ángulo de lo que sucede en el relo. Se consuman los dos minutos para el cambio de faena. Así que vámonos, vámonos a lo que sigue. Porque ya está el competidor Rigoberto Trujillo Torres. detrás de la línea blanca diciéndole al público detrás de la línea blanca que estoy trabajando, atrás de la línea blanca que estoy trabajando señores charros defensor de los colores de los dorados de la selva preparándose el hombre vamos a ver que sucede en esta historia ahí está el hombre dispuesto arranca con los movimientos del arte del floreo a caballo, manejándola de Ixtle con soltura, con tranquilidad con parsimonia con elegancia más prestancia mientras la yegua va encaminada por el lado de la máscara atentos señores charros viene el hombre remata a placer en su primer intento y ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no encontró la manzana el amigo desgraciadamente vamos a ver cuál es el veredicto oficial por parte de los señores del colegiado la mangana iba puesta la mangana estaba hecha desgraciadamente al momento de bajarle vueltas no le encontró el fuste así las cosas al momento vamos a escuchar el veredicto ya está j la mangana estaba hecha Ok, rematando de máscara, cero, con las siguientes infracciones, dos por ser mangana y no estirar, dos más por fallar vueltas y seis por ser desarmado, menos diez, eso está derribando media mangana prácticamente de Luis Fabián, así que vamos a ver qué sucede, pero andan finos en la puntería, eh, andan finos en la puntería los amigos dorados, andan finos, así que vamos a esperar, vamos a decirle la mayor de la suerte en su segundo intento, así las cosas, llevándose diez de infracción Rigoberto Trujillo Torres, vámonos, 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 vámonos como bandidos a la segunda, segunda, segunda oportunidad, ya está el charro ante la expectativa de lo que puedan hacer sus compañeros, sus amigos, sus hermanos arreadores, y está soltando el floreo, vistoso, ganencioso y fachonoso, nuevamente repitiendo los movimientos a la diestra y la siniestra, manejándola de Ixtle con soltura, elegancia, parsimonia, preparándonos ya para el encuentro mágico, viene el hombre, prepara, remata placer en su segundo intento, y la diosa fortuna no le alcanza a sonreír en esta ocasión. Nos vamos a la tercera y última oportunidad, cuando el charro está preparando la soga para ejecutar su tercera y última oportunidad en esta, en esta tarde ya desde sábado, de sábado diecisiete de febrero, aquí en el lienzo de la candelaria, vamos por mi raza, soy un charro, represento a mi nación, en mi sangre llevo el orgullo de origen y tradición. Vamos con el escuadrón, con el escuadrón de los dorados, presentando en estos momentos, llevando a la yegua por el lado de la contramáscara, recorriendo la circunferencia del ruedo, tras la supervisión de los señores arreadores, que son los encargados de llevar a buen puerto a la greñuda, el hombre se prepara, remata en este su segundo, tercer intento, y vámonos, rindiendo en la oportunidad del competidor, acrecentando las unidades de los dorados, dorados de la selva. Vamos a esperar que los señores jueces realicen la sumatoria correspondiente para conocer cómo entran los conjuntos. antes, antes del peligroso paso de la muerte, donde el jinete se juega la vida misma, por un instante de gloria. Así que las cosas están apretadísimas, y vamos a checar las unidades, vamos a sacar la calculadora, a utilizar el ábaco como en el kinder y la primaria, para conocer cómo entran los conjuntos a la última faena, la que podría ser definitiva para algunos equipos, la que podría marcar un antecedente importante, la que podría impulsarlos a la gran final de la ruta del café. Gracias. 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 Ingeniero Calígrafo, por favor de repintar las distancias, por favor. Gracias. 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 muchas gracias. 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 La mesa está puesta, es cuestión de que el Charro se despache. Ya está puesto el jinete La yegua en el cajón El arreador está esperando el momento exacto para entrar en acción Así que ya está corriendo el tiempo Vamos a ver qué es lo que sucede en esta historia Cuando vemos ya el jinete de Rancho San Luis Prepararse para entrar a su faena Lo vemos trabajando, preparándose para el primero de los movimientos La yegua se va retrasando, se va retrasando El apachurrador, el arreador va trabajando al máximo Empujándola, pero le dice adiós, adiós Adiós Y se marchó Y a la yegua le llamó libertad También como José Luis Perales le llamó a la barca ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Oscar López. Y en el paso está más que puesto Oscar López Jiménez. Así las cosas al momento, esperando, esperando, esperando el momento exacto para que la greñuda salga. Los compañeros van arrimándole el alma para que ésta pueda salir alegre y triunfante. Vamos a ver qué sucede. La presión, la presión, la presión, poco a poco. Vamos a brindarle un claro a la yegua para que ésta pueda animarse a salir, a salir, a salir. Pero hasta el momento, hasta el momento la yegua está más que guardada, enjuajonada y arrinconada. Y se niega, se niega a salir de ese cajón de los sustos. Así que apretándole el paso, apretándole el paso, le carijos. Vamos, porque el tiempo sigue su marcha, el cronómetro sigue avanzando. Vámonos, sorprendiendo a medio mundo, hasta el mismo jinete y los arreadores. La yegua vio el claro y salió perfilada. Y parece que se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y se juega, se juega, se juega. Tampoco hubo suerte en esta ocasión para el equipo de Yajalón O'ere. Quienes se van sin unidades del paso de la muerte. Bueno, más bien se van con infracciones. Gracias. 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 Calificaciones finales. finales, Rancho San Luis 1.33 para Rancho San Luis 208 Ahí están las calificaciones finales, los equipos de la tarde reportándose y nosotros haremos una pequeña pausa y regresaremos con todos ustedes Gracias por ver el video